42 atenciones en optometría, 76 en odontología y 66 en medicina general, según un corte preliminar. Fueron parte de la atención recibida por los usuarios que aprovecharon la oferta de prestación de servicios en salud que la Caja Costarricense de Seguro Social puso a disposición por la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. El director del Área de Salud de Buenos Aires destacó que esta actividad buscó fomentar una mayor inclusión con los pueblos indígenas y de una forma más cercana. Tenemos el laboratorio óptico que ha atendido alrededor de 35 pacientes. Tenemos servicios de enfermería donde se han tomado glicemia con micrometro. La agenda incluyó charlas sobre cuidado de la salud bucodental, medicina con plantas tradicionales, entre otros. Se realizaron actividades culturales a cargo de miembros de la comunidad lacasona y funcionarios de la sede para EVAIS de esa localidad. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, cada 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas para dar a conocer las necesidades de estos grupos poblacionales y además reconocer su aporte a la diversidad lingüística y cultural.